El que no lo tiene dice gloria a Dios Y el que lo está buscando grite aleluya Bendito sea el Señor, aleluya Ubíquese ahí en Jeremías capítulo 51 versículo 20 Y bendiga a los pastores que hay en medio nuestro, los evangelistas Bendito sea el Señor Cuando usted no adora en la vigilia se va con dolor muscular Usted va a demostrar en esta noche si usted ora Una hora muy pesada donde solamente el que ama la oración se levanta a orar Entonces aquí se van a dormir los que no están acostumbrados a orar en la madrugada Pero el que tiene su alarma para que suene a las 3 de la mañana Ya le está sonando para que se levante a guerrero Bendito sea Rey de Rey y Señor de Señor Entonces su actitud va a denotar Si usted es un guerrero de eso que se levante en la madrugada O si usted está ahora, tiene su sábana, su cobijita Bendito sea el Señor y está en el primer sueño Alabado sea el Cristo que vive Pero el que se levanta de madrugada a orar Esta vigilia para ellos va a ser una costumbre en su vida Bendito sea el Cristo que vive y que liberta Algo que están acostumbrados a hacer en el espíritu Pero que hoy la vamos a hacer aquí en conjunto El cristiano que no pelea en grupo cuando está solo no es de nada No pelea nada Porque en grupo cualquiera es bravo Bendito sea el Todopoderoso En una multitud cuando usted anda en el mundo Que es impío o que se yo y se encuentra en un problema Si usted anda con una multitud, con un grupito de dos o tres Aleluya, aunque usted sea cobarde, usted amaga Porque va a pelear atento al que está ahí, que sigue bravo Bendito sea Jesús Pero el que en grupo no pelea cuando está solo Bendito sea el Señor, menos lo hace Porque si estamos aquí y usted siente cualquier fuerza espiritual de maldad Usted dice, atácame ahora Que te vamos a caer todos aquí Todos te vamos a caer encima aquí Porque estamos en grupo Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de señores Aleluya Gloria a Jesús Siendo esta la poderosa palabra de Dios Yo procedo a hacerla pública Leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice así Martillo me soy y arma de guerra Y por medio de ti quebrantaré naciones Y por medio de ti destruiré el reino Por tu medio quebrantaré caballos y a su quinete Y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben Asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres Por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes Y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño Quebrantaré por medio de ti al labrador y a sus yunta A jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti Cierre su vida y Señor de señores Padre tú eres tío, tú eres bueno Señor mío aquí estamos en esta noche Señor amado creemos que tú estás en medio de nosotros Creemos Padre Santo que tú haces presencia en este lugar Y que te mueves en medio nuestro para gloria de tu nombre Yo te agradezco por tu palabra, por este remanente que está aquí En esta madrugada Señor mío permítenos adorarte Hacer viquiria para ti Señor en esta madrugada Que tu presencia fluya con libertad en este lugar Que tu pueblo pueda adorarte con entrega, con regocijo Señor Y pase lo que pase nosotros te daremos la gloria Aquí está el campamento Señor en este lugar Y este lugar se ha convertido en esta madrugada En casa de Dios y puerta del cielo Por eso adoramos tu majestad, tu poderío, tu presencia, tu deidad Tú eres Dios, escudo alrededor de mí Tú eres mi gloria El que levanta mi cabeza, mi escudero, mi retaguardia Aquí estoy en esta madrugada Permíteme disertar tu palabra con gozo, con denuendo Con revelación, con autoridad, con poder Señor mío Y nosotros vamos a darte gloria porque tuya es Dale fuerza a tu pueblo Llévate todo cansancio, todo gloria a Jehová Yo invoqué su nombre, Padre Santo, aleluya A ti te damos gloria, Rey mío Que tu presencia se mueva con poder Que los cuatro extremos de este territorio sientan que tú estás aquí en esta noche Con el nombre de Jesús Amén y amén Gloria al Señor, aleluya Puede sentarse, por favor Alabado sea el Señor Esta es una vigilia, bendito sea Jesús Donde usted adora al Señor Usted no sabe que puede presentarse en una vigilia La Biblia dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús se presentó delante de los discípulos Caminando sobre las aguas Las vigilias antes no se hacían como las que nosotros celebramos Acostumbramos a celebrar ahora Sino que la primera vigilia empezaba a las seis de la tarde De seis a nueve la primera vigilia De nueve a doce la segunda De doce a tres de la mañana la tercera Y de tres a seis de la mañana era la cuarta vigilia Jesús se presenta a los discípulos alrededor De las cinco y las seis de la mañana Y eso significa que usted tiene que estar a la expectativa Porque usted no sabe a qué hora Jesús se le puede presentar Usted tiene que estar atento y adorando Para recibir de rey de reyes y señor de señores Alabado sea el Cristo que vive y que vive esta Quiero ministrar con el tema martillo de guerra Bendito sea el todopoderoso Esa es la palabra que quiero compartir en esta madrugada Pretendo no dejarlo dormir Así que no sea como de tanto Ni esté incredito ahí de la cama Del abriguito Bendito sea el señor de la silla Que usted no esté en la cama Esto es una guerra Hay que combatir con el sueño Con la pereza y con todo lo que aparezca Porque estamos aquí en la vigilia Bendito sea el señor Y no estamos en la casita Bendito sea el Cristo que vive Martillo de guerra Me topé con esta lectura Bendito sea Jesús Y el Padre inquietó mi corazón Para disertar la palabra Y apoyarme aquí En esta espléndida Bendito sea el señor Historia bíblica Donde estaré hablando De nuestro hermano Jeremia Bendito sea Jesús Donde todos lo presentan Simplemente como el que lloraba Como aquel que era bien llorón El que siempre se quejaba Alabado sea el señor Pero si a nosotros nos hubiese tocado Experimentar y vivir Lo que pasó a nuestro hermano Jeremia No solo íbamos a llorar Bendito sea Jesús Sino que también nos íbamos a desesperar Y quizás hubiésemos desertado Y hubiésemos soltado la toalla Y nos hubiésemos rendido Porque Jeremia no era cualquier profeta Jeremia no era cualquier hombre de Dios Alabado sea el Cristo que vive Tenía un mensaje contundente Y no era dirigido simplemente A cualquier persona Sino a reyes A gobiernos A alta jerarquía Bendito sea el Cristo que vive Su mensaje no era muy peculiar Alabado sea el señor Por eso una de las palabras Que el señor le entrega a Jeremia ¿Cuánto lo llama? Le dice Jeremia Antes de que tú te formases Yo te escogí Porque nosotros fuimos terminados Mucho antes de ser comenzados Dios nos decogió ahora Por eso yo creo en la manifestación de Dios ¿Por qué? Porque Dios no improvisa No crea que nosotros vinimos aquí A decirle al señor que venga aquí Antes de que se organizara esta viquilia Ya Dios Sabía que esta viquilia Iba a estar en este lugar Dios no está improvisando Bendito sea el Cristo que vive Y que liberta Lo que acostumbramos a improvisar Somos nosotros Dios no se prepara Él siempre está preparado Alabado sea el Cristo que vive Y que liberta Dios no inventa Es que Él es Dios Y ahí Él le gana ventaja Al maligno y a la tiniebla Mientras la tiniebla se prepara Ya Dios está preparado Porque antes de que la tiniebla fuera Ya Dios era Bendito sea el Cristo que vive Y que liberta Y esa es la ventaja Que nosotros tenemos como creyentes Por eso la Biblia Bendito sea el Señor Nos corrige Que nosotros no podemos tener Espíritu de cobardía Porque el que nosotros predicamos El Cristo que nosotros predicamos No tiene miedo Y nunca ha sido cobarde Bendito sea el Rey del Rey Y Señor del Señor Y nosotros somos martillos de guerra Nosotros golpeamos la tiniebla Bendito sea el Cristo que vive Y que liberta Ser cristiano no es cualquier cosa Ser cristiano Es el mayor privilegio Que puede tener un ser humano en la tierra Y si usted escucha Que usted le está diciendo Que usted un martillo de guerra Usted debería de decir gloria De decir santo De decir Señor Yo te creo Bendito sea el Cristo Que vive y que liberta Nosotros estamos llamados Para causar estragos Nosotros estamos llamados Para romper cadenas Nosotros estamos llamados Bendito sea el Señor Para impartir liberación Vida eterna A través de las sagradas palabras De las sagradas escrituras La Biblia me enseña Bendito sea el Señor En este libro de Jeremia Que nuestro amado celestial Habla con Jeremia Jeremia le dice al Señor Yo soy un niño Alaba Empezó a ponerle excusa al Señor Le dijo Soy un niño Señor Alabado sea el Cristo Que vive En pocas palabras Ahora que haré No tengo capacidad No estoy preparado Bendito sea el Cristo Que vive y que liberta Y el Señor le diga No me diga Que eres un niño Porque donde quiera Que yo te envíe Tú irás Jeremia Alabado sea el Cristo Que vive y que liberta Dios no necesita Muchas cosas Dios lo que necesite Alguien que esté dispuesto Y que entienda Que es un martillo En la mano Del Rey Del Rey Señor de señores Alabado sea el Cristo Que vive Y una de las cosas Que me gusta De esta historia Es que nuestro amado celestial Le dice a Jeremia Jeremia He sido yo Que he puesto Mi palabra En tu boca En pocas palabras Jeremia No fue que tú Te enganchaste evangelista No fue que tú Te emocionaste Y te lanzaste Yo He puesto Mi palabra En tu boca Hay revelación Que tú tienes hermano Que no viene del mundo No viene del hombre Hay cosas que Dios Que te la entrega Hay cosas que Dios Que se la otorga Al creyente Con gloria al Señor Para ser instrumento útil En la mano del Señor La iglesia no es una institución La iglesia no es un organismo La iglesia es alguien Que camina Con el poder libertador Del Rey Del Rey Y Señor De señores La iglesia no es un centro De atracciones La iglesia está compuesta Por un ejército Que porta Una gloria Que en este mundo No hay Una gloria Que el ron Y el whisky Puedan aportarla La iglesia tiene un poder Que no conoce Pero lo tiene Una gloria Al que vive Nosotros no somos cualquier cosa Ahora si usted entiende Que usted es cualquier cosa Que es un problema suyo Pero usted tiene que asumir Su posición Nosotros Somos instrumentos En la mano Del Dios Altísimo Nosotros somos Como las aeltas En la mano del valiente Nosotros causamos estrago En el mundo De la tiniebla Un cristiano No cualquier cosa Donde hay una congregación Hay un cuartel militar Lo que pasa Es que nosotros No somos Los militares De la tierra Somos militares Del reino De los cielos Donde usted vive Va a pasar Lo que después de Dios Usted permita Que pase Un gloria Al que vive Y que liberta Usted no tiene cualquier cosa Cuando usted clama Algo pasa Cuando usted se tira De rodillas Algo pasa Si el enemigo Está planeando Matar Derramar sangre Y hay alguien De rodillas Algo se puede detener Porque usted No está hablando Con cualquier persona Usted está hablando Con el que hizo Los cielos y la tierra Por eso El creyente Tiene que asumir Cuál es el rol Que tiene aquí en la tierra Hay una palabra Bendito sea el Señor En primera de Samuel Alabado sea el Cristo Que vive Diecisiete a ocho Dice la escritura Que se levantó Un paladín Bendito sea Jesús Llamado Goliat El cual había desafiado El pueblo de Israel Él entendía Que el pueblo entero Le tenía miedo Que el pueblo entero Era cobarde O gloria al Señor Tanto así Que desafió públicamente El cuadrón de Jehová Alabado sea Jesús Y sabe lo que dijo Ocho He desafiado El campamento de Israel Dame un hombre Que peleé conmigo Él nada más peleó A un solo hombre ¿Por qué pedía A un hombre Que peleara con él? Porque él entendía Que en todo ese pueblo Todos eran cobardes Y todos le tenían miedo Hasta que se levantó Un valiente En medio de un pueblo Cobarde Yo sé que hay muchos Cobardes quizás En esta nación Pero también hay valientes Que se van a levantar En medio de esos cobardes Y van a decir Yo creo que nosotros No les servimos Un muñeco Yo creo que nuestro Dios Se mueve todavía Yo creo que nuestro Dios Sana todavía Yo creo que nuestro Dios Tiene poder todavía Poder para libertar Para cambiar a quien sea Tiene poder para sanar Para romper cadenas O mi alma Toda el Cristo Que vive y que liberta Yo me necesito Un valiente En esta noche Alguien que diga Yo me voy a poner de pie Alguien que diga Yo voy a provocar Que algo pase Alguien que diga Yo les sirvo Un Dios Demasiado grande Alguien que diga Yo no tengo miedo Ni al diablo Ni al demonio Alguien que diga Yo soy Quien es mi Dios Un pasaje Un gloria Al que vive Y que liberta Aquel que tenga miedo Que se marche O que un hombre Un perro negro Para que lo cuide Lo guarde por ahí Bendito sea el Cristo Que vive y que liberta Pero el hombre Y la mujer de Dios No puede tener miedo Nosotros tenemos temor Al todopoderoso Pero miedo No hay ¿Hay alguien aquí Que tenga miedo? Tópale a alguien Diga yo lo sé tú Pero miedo aquí no hay Dile Miedo aquí no hay Hay gente que no dice Ni gloria Porque dicen eso Pero es verdad Que tienen miedo Desde que se mueve Algo en la madrugada Se arropan De pie a cabeza Dicen Si me volteo Me ve chamano ¿Qué es lo que te ve chamano? ¿Tú quieres vencer El miedo? Enfréntalo Cuando tú sientas miedo En la casa Levántate Y empiezas a moverte En la sala El miedo te va a decir Si coges para el baño Te echo mano Bendito sea el Señor Si coges para el baño Te atrapos Coge para el baño Dile yo voy a ver Quien es que va a atrapar Quien aquí Mi alma dona al Cristo Que vive y que liberta Hay gente que no ora Porque tiene miedo Miedo de levantarse De madrugada Bendito sea el Señor Porque dicen Que hay algo en la casa Que si tú te levantas Alabado sea Jesús Te va en contra con eso Cuando el miedo vea Que tú no le tienes miedo Te va a salir corriendo a ti Alabado sea el Cristo Usted puede tener Mucha unción Mucha autoridad Pero si usted le muestra miedo A los demonios Los demonios se lo comen a usted Los demonios acaban con usted Los demonios destruyen su casa Destruyen su vida Yo quiero que Dios Corte un carácter en su vida Que usted entienda Que al Dios que a usted le sirve No lo detiene Ni el diablo Ni los demonios Yo quiero que Dios Corte un carácter en usted De tal manera Que usted entienda Que no hay pruebas Que pueden derribarte Mientras tú Estés en la mano Del Todopoderoso Yo quiero que Dios Cree un carácter en usted Que usted entienda Que nosotros Nos fuimos llamando Para provocar cambios Que a ti no te puede Detener una crítica Que tú no le puedes Tener miedo al sufrimiento Sino que el sufrimiento Es parte de este evangelio Pero mientras tengo En la mano Del Todopoderoso No hay poder De la tiniebla Que pueda detenerte Alguien tiene que adorar A tu papá Aquí en esta noche El gloria al que vive Maldillo Pagarro Y le dice Jeremia Yo puse mi palabra En tu boca Jeremia Por un instante Por tanta guerra Siempre que predicabas Tenía un levantamiento Cuando iba a llevar Un mensaje A aquellos reyes Había un levantamiento Tenía guerra Tenía dificultad Tenía vicisitud Bendito sea el Señor Lloraba Pero seguía hablando De parte de Dios En alguna ocasión Le digo al Señor Chan No hablaré Más en tu nombre Poca palabra No vuelvo a predicar No vuelvo a hablar de ti Porque siempre que hablo De ti hay una batalla Hay gente que predica Un suave Ellos no tienen guerra Pero hay otro Que desde que predican Hay un levantamiento Y el levantamiento Hace que tú Enganches los guantes Y digas Ya no voy a seguir Porque me hicieron la guerra Si te hicieron la guerra Porque el mensaje Que predicaste Venía de parte de Dios Es una buena señal Cuando el enemigo Te haga la agenda Porque tú oras Eso significa Que tu oración Le causa estragos Tienes que seguir orando Cuando tienes levantamiento Porque tú oras Sigue alabando Porque eso significa Que causa Efecto Lo que tú haces Hay gente que no Hace ningún problema No representan Problemas Para la tiniebla Porque es que tú Vives con la tiniebla La tiniebla Siempre está contigo La tiniebla te acompaña A todos lados Y tú tienes la tiniebla En el baño ¿Cómo te va a hacer la guerra? La tiniebla no se va a levantar Contra ti Porque tú perteneces A la tiniebla Pero el que se le escapó El diablo Siempre el enemigo Va a querer volarle la cabeza Siempre el enemigo Va a querer detenerlo Entonces la iglesia Tiene que entender Que es un mantillo fuerte Un mantillo de guerra Venimos el Señor Para desarraigar Para romper Que donde usted llega Las cadenas Tienen que romperse Porque usted no llegó solo Usted llegó Como el que rompe cadenas El Rey de Reyes Señor de señores Donde usted llega Alguien tiene que sentir a Dios Donde usted llega Alguien tiene que Moversele la piel Como morizana Como de gallina Porque llegó alguien Que aporta la presencia de Dios Es más ahí Donde usted está sentado Al lado de una mujer de Dios Al lado de un hombre de Dios Que aporta Dios El mantillo de guerra Tanto El mantillo de guerra Moneta Reprenda El mantillo de guerra Reprenda Todo el sorpresa Yo no sé si el diablo Pero por si acaso El Señor Te reprenda Yo no sé si el demonio Que hay en la casa Que vienen a caerlo Pero por si acaso El Señor No reprenda El que mantillo de guerra Siempre está expectativa No se mueve No se mueve No se mueve Como si no El viernes Que está bajo ataque Se monta en un vehículo Inmediatamente hora Se monta en una moto Inmediatamente hora Se levanta Desde que despierta Y se tiene una oportunidad más Déjenme presentarme Adelante Porque la vida Porque la vida dice Que el mundo entero Está bajo el malito Si el mundo entero Está bajo el malito Nosotros no podemos Andar vacío Ni podemos Andar de San Juan Aquí el creyente Que ha decidido Satanás Se lo va a comer Como pan Ahora vamos a ser Cristo Que vive y te alimenta Hay que andar De la destino El poder de los altos Los que se sacó Dios se sacude Porque el diablo No está tomando Como nosotros Hay que andar De la destino Del poder de Dios Si la tuya Ataca Nosotros atacamos También Pero usted no puede Ser un cristiano Jamás En la vida Usted no puede Ser un cristiano Vacío Nosotros estamos Llamando A ser gente de oración A ser gente de revelación A ser gente de autoridad A ser gente de poder Cáncate De que todo el mundo Venga que administrar Y decirte Así dice el Señor Ya llegó la hora De que seas tú Que le diga a la gente Así dice el Señor Usted tiene que Abilmentar su relación Con Dios Usted no puede Depender tanto De la vida Ministerial Y espiritual De otra persona Usted tiene que ser Un creyente Lleno de Dios Lleno de poder Para poder Atascar la tiriana Porque cree que Los demonios Se van con carita Bonita Con palabrita Bonita Porque cree que Los demonios Se van con rango Porque yo Puedo echar Por un demonio Diciendo Te vas porque Yo soy Te vas porque yo Yo soy Premitador Pero así Que será En un poder De Dios En un poder De Dios A lo que se le dice Dios Llegó la hora De que tú Sálvame Hace cuándo El tiempo Por un demonio De que tú Sálvame Mi Dios Tú siento A mi amado En esta Dura En este lugar Tú siento A mi amado En esta noche Donde está Lo que es De este Podio Yo soy De ese Podio Instrumento De guerra Tú eres Es como Mandillo Te voy a enviar A las naciones Y para ir a las naciones No se puede ir seco Para ir a las naciones Hay que ir con Poder de Dios Y cómo se alimenta El poder de Dios En ayuda de la nación En ayuda de la nación Porque los demonios No se van a ir A sin poder irse Esto es con presencia Y con poder de Dios Y eso es lo que necesitamos Que en cada hogar Hay una persona Que tenga Dios Yo quiero ayudar A una provincia De mi nación Que va a venir A partir del Evangelio Mi madre no era cristiana En ese entonces Y yo recuerdo Que una manifestación Aleluya Y Dios estaba Operando en liberación En unos jóvenes Que tenían Una pendilla En aquel lugar Alabado sea el Cristo Que vive Todos de nosotros Eran tan fuertes Los demonios Que habían ido Que el Señor Me dio una orden Alabado sea el Señor Para orar por todo El que andaba Conmigo esa noche Antes de partir Pero cuando Llegó a mi casa Aleluya Yo sentía Que todo lo que salió De allá Salió Detrás de nosotros Alabado sea el Cristo Que vive Porque la gente Ve muy bonito El misterio Pero no sabe Con lo que se pelea Todo lo que usted Ataca Trae sus consecuencias Todo lo que usted Reprende Trae sus consecuencias El diablo No sabe Que de aquí Por eso nosotros No podemos Bajar la guardia Nosotros Mientras más Dios nos usa Más tenemos Que meternos Con Dios Más tenemos Que orar Y más tenemos Que llorar Para poder Estar firme Contra las Ascensiones Del diablo Porque él es mal No tiene misericordia Él no va a tirar Hasta la muerte Pero si usted Resiste Él no va a poder Con usted Porque nosotros No estamos aquí Porque nosotros Queremos Nosotros Nosotros Y el que nos da Cualquier responsable Que nos sobra El reino El reino Que el Señor De ese momento Pero cuando llego A la casa Bendito sea el Señor Siento esa hierba Desde que entro A la casa Entro a mi habitación Aleluya Y cuando entro Siento como es Esa turbulencia Tan fuerte Y no paralizada A orar Bendito sea el Señor Me tiro de rodillas Cuando estoy ahí De rodillas Sale mi hija Aleluya Y me dice Mami Hay una influencia Fuente Yo le contesté A la madre de sí Bendito sea el Todo poderoso Me quedé ahí De rodillas Sale mi sobrino Me dice El día Aleluya Siento algo extraño En la casa Hay una batalla fuerte Alabado sea el Señor Le voy a empezar a orar Le dice Le digo ¿No está bien? Sale el brazo Unita Que tengo Y sentía Aleluya Sentía lo que me pasó Cerca Yo caminando Bendito sea el todopoderoso Le digo Vamos a orar Pero al rato Cuando mi mamá Vio que todos Estaban orando Siento ella En pío Bendito sea el Señor Pero me lo han observado Todo lo que yo hacía siempre Alabado sea el Señor Todo mi movimiento espiritual Ella se quedaba observando Y esa noche Sorpresivamente Cuando ella ve que todos Tenemos un movimiento Arando Ella me dice Pero mi hijo Y si yo me encuentro Lo que hay en la casa ¿Qué hago? ¿Con qué le doy? ¿Cómo me desviendo? ¿Cómo que hay que vivir Y que liberta Porque yo no soy cristiana? Como que me chocó su pregunta Me reí Pero la tomé en serio Le digo ¿Cómo así, mami? Y me dicen Pero dime Yo no soy cristiana Porque de dónde Están peleando Porque escuchaba A mi sobrina Diciendo que tenía espada Y estas cosas Y ella me dice Pero si me sale A mí ¿Con qué yo le doy? Yo no tengo nada Para defenderme ¿Sabes lo que hizo? Yo tengo una vida Conso Mi alma Con el Cristo Que vive De estudio Y ella entró A la habitación Y dijo Ya yo sé Con qué me voy A defender Con yo la vida Que yo tenía Ya guardada Y en el comité Y allá por acá Alabándose el Señor Y por donde quiera Que ella entendía Que podía estar Contigo Esto es el mío Ella se metía Me lo encuentro Por debajo de la cama Le digo Mami Que tú Cállate Y decía Hay algo aquí Tiene que salir Pero no se puede Quedar aquí Adentro En la casa Es lo que el que vive Y que no la suena Eso tengo Espíritu Santo Cuando hay guerra Es todo mío Es que el Señor No ha peleado No hay problema Es que el Señor No ha peleado A la familia Es que el Señor Será que hay que Es por mapear El cerebro El gusto El sentido Bajo una sola gloria Y la gente pendiente Que quiere una foto Y no quiere gloria Es lo que el que vive Y que vive En el mismo oculto Tú lo notas distraído Él me parece insomnio Y tú lo ves Que tiene seguramente Otro planeta A la noche Cuando se habla de Es una sola gloria Es una sola gloria Porque vamos a merecer Despiertos Una hora clara Cuando los que van Andan patando Cuando los que van Utilizan cuerpos Para que violen Para que atracen Para que asesinen Cuando se habla de vigilia Es que tú necesitas Meterte en la chiquina Y provocar Que el poder De Dios te revista Gloria a Dios Aleluya Cuando yo me convertí Se hacían una vigilia Y la vigilia era de oración El que no era de oración No resistía Una vigilia Hoy en día A nivel mundial Hasta para sostener Una vigilia Más de unas cuantas horas Y hasta la manecas Hay que entrarle Tres y dos predicadores Porque el pueblo No quiere vigilar Bendito sea el Señor ¿Por qué no vigilan? Porque no son de oración Porque el que da vigilia Se le nota Vigílate en su casa Porque vigilar De buscar el rostro del Señor Están despiertos Para hablar con Dios Amén Que amanecen de rodillas En la casa Aquí hay gente Que amanecen de rodillas Que esta vigilia Le va a pasar por encima Gloria a Dios No va a causar molestia Ni dolor del cuerpo Porque tú estás acostumbrado A buscar el nombre Del Rey, del Rey Y Señor, del Señor Tú estás acostumbrado A buscar el rostro del Señor Cuando yo hago vigilia Solo en mi casa Yo canto coro Aunque no haya instrumento Aunque no haya músico Alabo Me gozo en la presencia Del Señor Busco su rostro Hago guerra espiritual Bendito sea el Señor Si estoy de rodillas Y me da sueño Me levanto Me paseo en la casa Digo, ¿qué te pasa, sueño? Yo desde niña estoy durmiendo Y no he crecido un chismás Alabado ser Rey de Reyes Yo tengo que estar despierta Para buscar a Dios Hay gente que por dormilones Han muerto Porque van en un vehículo Y papá le dice Despiértate Que hay un demonio en la calle Y va a voltear este vehículo Y ellos vuelven y se duermen El que de guerra Le dice que va ¿Dónde está para atacarlo? Aleluya Gloria a Dios El dominó No ve gloria Duerme demasiado Tiene demasiada pereza No se tira para orar Creen que es como de cristal Si se pone de rodillas Se rompe Si clama a Dios Se rompe Amén Que en el que ora a Dios Le duele la garganta No puede gocear En una vigilia Hay que gritar duro Amén Gloria a Dios Para que usted no se duerma Aleluya Gloria a Dios Aleluya No se que de ahí dormido Y sin pereza Está sentado al lado suyo Muévase de ahí Que no queremos Nac con pereza En esta noche Aleluya Que el Espíritu Santo Nos ature Nos sacuda Bendito sea el Cristo Que viva Gloria a Dios Allá en Dominicana Hace una vigilia En un monte Que se nos congelan Hasta la oreja Allá arriba Un solo frío Y el frío No deja que nos adore Es que adora obligado Para entrar en calor Para salir corriendo Volar por los aires Bendito sea el Señor Y si usted está cerca De alguien que está así Como añuñado Bendito sea el Señor Como consentido Tiene que moverse de ahí Porque si no se muere Ahí parado Amén Gloria a Dios Aleluya Y usted se ríe Porque no se le rompe Ni un hueso Tú la ves volando Por los aires Gente que ya Están ancianitos Desde 50 De 60 Subiendo para la montaña Para la loma A buscar presencia De Dios Porque ellos entienden Que eso es lo que Ha resultado siempre Buscar la presencia Del Rey del Rey Y Señor de Señor Y en la vigilia Ya tuve todo el mundo Llevando a usted Porque creen que lo viejito Como que le va de unas cosas Ahí arriba Y esa gente Lo que amanece En ese diablo En la presencia del Señor Gritando gloria Diciendo aleluya Bendito sea el Cristo Que vive Tú no la ves Ni con pasamontañas Porque ellos entienden Que fueron a buscar El rostro del Señor Mi alma Adora al Cristo Que vive Y todas esas cosas Fueron lo que motivaron A mi corazón También a buscar a Dios Porque yo veía Esas ancianas Que se llenaban del Señor De tal manera Alabado sea el Cristo Que vive Que los demonios Tenían que abrirle paso Usted quiere que Dios Rompa cadena en su casa Conviértase en un adorador Conviértase en alguien Amén Aleluya Conviértase en alguien Que ama a Dios Que ama a su presencia Gloria a Dios Dios no se busca Por conveniencia Amén Dios no se busca Por lo que tú Entiendes que lo necesitas Amén Dios no se busca Por lo que tú Tenemos que estar llenos De Dios Si la iglesia busca Más a Dios Los predicadores Van más suaves Los milagros Van a ocurrir Pero las quinta Bendito sea el Señor Uno ministrando Y ellos como en el aire Necesitamos Quinta Bendito sea el Señor Que ponga Turbina espiritual A su vida Que no se quede seco Jamás Que diga Yo no quiero ser Un cristiano común Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya El poder del Espíritu De Dios Alabado sea el Señor Gritando gloria Y eso provocaría Que los impíos Salgan de la casa A ver que es lo que está pasando Aquí en esta calle Amén Y aquí lo atrapa El poder del Espíritu Santo De Dios Yo estoy seguro Que hay gente que dice No pero yo creo Como que la vigilia Se suspendió Aleluya Porque yo he escuchado Que esa gente Son lo bulloso Yo no lo he escuchado Ni siquiera diciendo gloria Cuidado si eso no son Aleluya Cuidado si no son eso Lo aleluya Gloria a Dios Aleluya Que provoca el temblor En el cuerpo de los satanistas Será que no son eso Demuéstrale que estamos aquí Da un gloria a Dios Que se le apaguen Los tabacos de madriguana A todo el que está fumando En esta honra Que los demonios Que están ministrando Para que la gente se mate Tenga que soltar Los cuerpos En esta noche Esto es una vigilia Que tiene que marcar La historia Marcar los precedentes Bate la mano para arriba Mueve la mano Mueve la otra Mueve los pies Dile a papá Quiero sentirte Lléname Yo no quiero ser igual No quiero estar igual No quiero ser un cristiano Yo quiero aportar tu misión Yo quiero aportar tu presencia Jehová santa Yo quiero aportar tu gloria Si el papá aquí Grita a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Envuélvete en la locura Envuélvete en la locura del espíritu En esta noche Envuélvete en la ubazaya Necunía Alguien adorando a Dios En esta noche Alguien adorando a Dios Que te pasa Diablo Abre paso Abre paso Para que se meta la unción Gloria a Dios Abre paso Para que se meta la unción Alguien adorando Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Dátela para arriba Adora hasta que Él se mueva Adora hasta que Él se mueva Aleluya Gloria a Dios Envuélvete en la locura del que va Envuélvete en la presencia del que va Envuélvete en la unción del Santo Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Me iba con mis hijos Para la vigilia Le decía A todos los que quieran algo Pídalo ahora Que en la iglesia No venden agua No venden chucherías Y adora a Dios Que vamos Si tienen sueño Se duermen ahí Ya le voy a poner todo Todo el mundo ahí Que viene a adorar a Dios Y estoy peleando con las tinieblas Y mi hijo varón me decía Está bien mami Todo está bajo control Aleluya Tú adora a Dios Que nosotros nos quedamos aquí tranquilos Y cuando yo le voy a acabeciar Cuidado Que aquí nadie se duerme Fue a buscar a Dios Que vinimos Se aproxima un de repente Y el que se duerme No recibe Gloria a Dios Aleluya Aleluya Y el que de repente Dios te sacude Y el que de repente Dios te llena Y el que de repente Dios te bautiza Hay que estar atento Al de repente De Dios ¡Ay, ay, ay! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay que hacer cosas donde están los tizones Cuando yo era muchacha que vivía en el campo Mi madre cocinaba el leño ¿Cuánto han cocinado el leño? Yo veía que mi mamá buscaba tres piedras o cuatro Y le entraba leña por cada espacio de una piedra a otra Leña Y luego utilizaba una leña que allá le llaman cuava Que arde mucho Y la encendía Y la encendía todas las otras Pero algo que me llamaba la atención Desde mi niñez Era que yo veía que mami No se iba Y dejaba la leña y el horno solo Ella buscaba una tapita De esas que son tipologías de creyentes Que han recibido muchos golpes del maligno Por donde quiera tenía como un golpe O una cicatriz Y se ponía en la equinita del fogón Y empezaba a soplar con la tapita A soplar con la tapita Y ella soplaba y soplaba Y hasta que ella no veía que el fuego ardía Y arropaba toda la leña Ella no se despegaba de esa equinita Yo no se si tu eres la leña Si eres el fogón o eres la tapita Aleluya Y que sube el fuego Así que hay que empezar a soplar Para que el fuego suba por arriba La gloria al que vive y que liberta Porque aquí no podemos estar apagados Hay que encender la vigilia Nosotros no podemos irnos de aquí ahorita Y llegar a la casa Y que tu esposo te diga ¿Y qué pasó en la vigilia? Nada ¿Y qué recibiste en la vigilia? Nada Hoy cuando tú llegas de la vigilia Y él te dice ¿Y qué pasó en la vigilia? Cayó candela Aleluya ¿Qué pasó en la vigilia? Se movió el fuego de Dios ¿Qué te dijo el Dios en la vigilia? De todo me dijo Yo traje para Dalia Tú el que está en la casa ¿Qué viste en la vigilia? Había ángeles por todos lados Que se movían Oh gloria al Señor Dileme Volví jasco Y veía una escalera Con ángeles que subían y bajaban Mano Los hombres que tuvieron experiencia con Dios Fueron hombres comunes Como tú y como yo No tenían nada de especial Creado del polvo Como tú y como yo Es que nosotros en el Señor Tenemos que ser decididos Usted no puede ser cualquier cristiano Usted tiene que tener hambre de Dios Deseo de conocer a Dios Cuando alguien te cuenta un testimonio Es para despertar en ti un deseo De querer conocer a ese Dios Que hace esas cosas Cuando alguien te dice Yo siento cuando danzo Que me arropa una gloria Tú tienes que decir Dios mío ¿Qué hago para que esa gloria Me arropie a mí también? ¿Qué hago para que me llene a mí también? Cuando yo me convierto Que llego a una iglesia De gente de Dios Con dones espirituales Extraordinarios Yo veía a la gente Allá tocan algo Que le llaman la guira Bendito sea el Señor El guiro Y cuando yo veía A los jóvenes Que danzaban Mientras tocaban Yo atrás le decía Al Señor Quiero de eso De lo que tiene El que está tocando la guira Y veía una joven Que ministraba Y el Espíritu Santo Le envolvía De una forma tan bonita Y yo decía Quiero de eso De lo que tiene Esa joven también Y había una anciana Que cuando cantaba Toca el manto Yo sentía Que era que ella Lo tenía agarrado Y yo le decía De lo que tiene Esa anciana También quiero Y cuando veía A los niños danzando Decía Quiero danzar Como danzan esos niños Escuchaba gente Hablando lengua Una lengua extraña Pero que me movía Hasta el alma Le decía Quiero hablar esa lengua También Un gloria Que vive Y que liberta A Dios Tú tienes que pedirle Dile Yo quiero ser Una mujer de Dios Yo quiero ser Una mujer de Dios ¿Por qué? Porque yo predico cambio Yo no soy vitalicia Y una de mis peticiones Y de lo que el Espíritu Santo Me pone a orar En el Espíritu Aún en lengua Es que donde yo llegue Dios levante el ministerio Que empuje llamados Que se levante una generación Que al uno salir De esa nación Se quede un remanente Echando el mismo pleito Y con la misma dirección Amén Gloria a Dios Con una palabra constante Que Dios levante Mujeres de Dios Hombre de Dios Que tu ministerio Salga del anonimato Que Dios te saque Del estancamiento Que tú puedas tener visión Por eso te provoco Tanto para que adores Por eso te motivo Tanto en la adoración Porque ahí es que está el secreto Mientras tú me adoras Más te llenas Mientras tú me adoras Más te llenas Mientras tú mal Más te llenas 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 Interesado En convencer a nadie De que Él es real Y quiero enseñarte Más te llenas De frente Ahí empieza la adoración Ahí empieza la adoración Amén Cuando tú reconoces Que tú no merecías Ni ser cristiano Que tú ni merecías Estar en los atrios Tú dices Señor Yo no merezco Estar aquí Ni ser llamado Tu hijo Pero yo te amo Va a fluir Tantas cosas Que hay palabras Que te van a salir Que tú nunca Se las has dicho a nadie Pero necesita Decírsela a Dios Y a medida Que tú vas abriendo Tu corazón Para adorar a Dios Tú vas a sentir La llenura Del Espíritu Santo Cuando tú vengas A abrir los ojos Ya tú has andado Toda esta calle Danzando En el Espíritu Amén Porque tú estás Adorando a Dios Y el que adora El Espíritu Santo Lo envuelve Lo arropa Lo abraza Te vas a sentir Que alguien Lo está levantando Que alguien Lo está elevando El Espíritu Santo Tiene la capacidad Y poder Hasta para llevarte A tu casa Estando tú aquí Y empezar a pelear Con fuerzas espirituales Que te atacan En la casa Desde aquí Estando tú aquí Eso es vivir En el Espíritu Entonces el creyente Tiene que vivir En el Espíritu ¿Por qué? Porque el que no vive En el Espíritu Vive cargado Vive amargado Vive apático Lo oculto Del que nosotros Hacemos a Dios Tienen que saber A gloria Tiene que haber Un ambiente Que si alguien pasa Consumiendo droga La suerte Y venga para acá Amén Aleluya Ese es el Cristo Que nosotros predicamos Un Cristo Que tiene evidencia De poder Y aquí hay gente Que lo conoce Aquí hay gente Que saben Que Él se mueve Y que Él liberta Aquí hay gente Que ha tenido Encuentros con Él Hasta mí Adora a Dios Oh gloria Que vive Y que liberta No te de pena Ni vergüenza Adorar a Dios Él es tu dueño Hay mujeres Que le da vergüenza Que le ven adorando A Dios Pero viven llorando Por un novio Y diciendo Que si el novio La deja Que se van a matar Y si el novio La deja Se van a volver Loca Loca Me voy a volver yo Si me deja El poder de Dios Amén Aleluya Si la amiga Me abandona Me muero Y viven lloriqueando Y di que en depresión Porque el moreno Se les fue Pero no lloran Porque no sienten a Dios Ahí es que usted Tiene que llorar Y decirle a Dios Yo te necesito Yo siento que te perdí Yo te necesito En mi vida Lléname otra vez Tócame otra vez Martillo de guerra Esa es la palabra Que Dios me entregó Pastor vaya tomándome la hora Yo tengo un CD De MP4 En la cabeza Tenemos hasta las 5 Está vigila Hasta las 5 de la mañana Amén Ahí hay tiempo Porque usted habla con Dios Para sacudirse en Dios Y para hablar toda la lengua Que Dios le dé Este es el día Que hizo el Señor Nos alegraremos Y nos causaremos en Él Gloria a Dios Y aquí a las 5 Usted tiene que ponerse Unos pastines Y salir de aquí Envuelto en una gloria Sobrenatural Que cuando usted Llega a la casa Le diga a los hijos De mañana en adelante Estamos todos en ayuno Vamos a buscar El rostro del Señor Y vamos a buscar La presencia del Señor Y desde hoy Levántate en la madrugada Vigila y nada más Y el Espíritu Santo Lléname 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 Yo sé que tú eres real Lléname Yo quiero conocerte Yo quiero experimentar Tu poder Yo quiero experimentar Tu gracia Tu poderío Ayúdame Sin Espíritu Santo No hay sometimiento Por eso usted tiene que hacer Una relación con Él Hay gente que dice Cuando lo amonitan Cuando la palabra del Señor Le corrige Que el Señor Ya no lo reprende El Espíritu Santo No me reprende Yo hago de todo ¿Sabes por qué no te arrepientes? Porque ya lo perdiste Porque ya lo perdiste Ya lo perdiste Pero si todavía Tú eres del tipo de creyente Que cuando ofende a otro Siente un dolor Como que te muere Y tú entiendes Que no puede dormirte Sin hablar con esa persona Tú estás bien Todavía tienes a Dios Por Dios Que vive Y que liberta Hay gente que ya El Espíritu Santo No lo amonesta Te ofenden Y te maltratan Y siguen para adelante Como que no ha pasado nada Te calumnian Y siguen hablando lengua Alabado sea el Cristo Que vive Y que liberta Y siguen diciendo Que Dios le dijo Usted tiene que tener Temor de Dios Que el Espíritu Santo Te corrida Que se meta en tu vida Que te diga No haga esto Que te diga No haga aquello O es una señal De que tú fuiste Coquino para ir al cielo El Señor Le especificó Jeremia a su llamado Le dijo Tú me eres Como martillo de guerra Martillo me soy Instrumento de guerra Usted escuchó Donde lo leímos Y le dijo Y te voy a utilizar Para derribar reino Para derribar reyes Le está diciendo Te entregue una autoridad Tan especial Jeremia Y una palabra Tan cortante Que donde tú llegues Los muros Van a hacerte Aleluya Pero yo quiero enseñarte Que el tiempo De Jeremia pasó El tiempo De Elía pasó El tiempo De Eliseo pasó El tiempo De Débora Y Esther También pasó El tiempo De Noemí pasó El tiempo Del apóstol Pablo pasó El tiempo De Pedro Pasó Está plasmado En la Biblia Para servirnos De ejemplos Y de motivación Pero este es tu tiempo Y el tiempo Y el tiempo Mío También Es a través De ti Y por medio De ti Que Dios Quiere hacerlo Es a través De su pueblo De los que están Aquí ahora Que el Señor Quiere hacer algo Grande En la tierra Dios necesita A hombres Y mujeres De Dios En lo cual Él pueda confiar Lo cual Él es tema Gente que le busque En espíritu Y en verdad Hay personas Que le dicen Al Señor Yo quiero que tú Me uses Pero el Señor Le dice Me diga aquel hermano Que yo estoy con él Y dice No, no Señor Manda otro Y yo quiero que tú Entiendas Que aquí nadie Es indispensable Si usted no va Manda otro Dios lo que más Tiene gente Y hombres Que quieren ser usados Si usted no quiere Predicar Dios va a levantar A otros Que prediquen Y yo no sé Si te ha pasado Que el Espíritu Santo Te manda A dar una palabra Y tú no la das Y ahí mismo Dios levanta a otro Tú sientes Que te mueres Porque Dios Te dijo a ti primero Dios te mandó A ti Y tú no lo hiciste Y ahí mismo Levanta otra vasija Y le dice Ve Y esa vasija va Y tú nada más Te restas Decir Señor Perdóname Por cobarde Porque eso Es un espíritu De cobardía Cuando Dios Te dio una orden Dile aquí estoy Habla Que tu siervo Escucha Aleluya Esto vive Que pueda ser Que el Señor Te use a ti Con palabras cortantes Como la que usó Jeremia Con palabras poderosas Como la que le dio Jeremia Para hablarle Al gobierno Para hablarle A príncipe Por eso el predicador Y si tú eres un predicador Está aquí Quiero aconsejarte El predicador No puede ser De grupito Porque el predicador No puede ser Parcial Nosotros no somos De un grupito Nosotros somos Mensajeros Del eterno Amén Aleluya Usted no puede Tener favoritos El evangelista No puede estar De casa en casa El que tiene ministerio No habla tanto Ni chatea tanto Aleluya Se mantiene en el secreto Y eso lo va a ayudar Que hasta en la misma iglesia Donde usted se congrega Lo pongan a predicar Campaña Porque el mismo pueblo Vente en decir Que usted es un hombre de Dios Pero el que anda De casa en casa Va a tropezar Bendíndose el Señor Salomón en uno de sus escritos Dice que detenga Tu pie de la casa Del vecino El creyente No puede estar En todos los relajos En todos los juegos Usando relajitos Con palabras Cuando yo escucho Una gente hablando De que lengua En chelcha De que jugando Cuando la hablan El Espíritu Yo no le creo Porque es que El Espíritu de Dios Hay que repetarlo Usted no puede ponerse De que hablar El lengua Bromeando Porque usted Contrista El Espíritu Santo De Dios El que es de Dios Tiene que estar separado A ti todo No te luces Porque tú tienes Un llamado De parte de Dios Tú tienes que estar Apartado Y separado Para Dios Por eso yo no creo En la gente Que se autodomina Profeta ahora Porque los profetas Salían En un momento Específico ¿Se acuerda A la mujer Que se le murió El hijo? Era una mujer Tan hospitalaria Trataba también Eliseo Le dijo al esposo ¿Qué tú crees Si le construimos Una habitación Para cuando el profeta Venga por acá Se quede acá Al ver Eliseo Tanto aportó Hospitalidad En esta mujer Le dijo ¿Qué podemos hacer Por ella? Era adinerada No había un obsequio Humano Que se le pudiera dar Que quizás ya no tuviera Y ella se le dice Ya no tiene hijo Eliseo La manda a buscar Le dice Aquí Que en esta misma fecha En el próximo año Tú darás algún hijo Lo tendrá en tus brazos Pero la palabra Especifica Que el niño Estando en el campo Con sus padres Aleluya Se acercó el papá Y le dijo Mi Ah 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 Mi cabeza Mi cabeza Empezó a quejarse Por un dolor de cabeza El padre lo agarró Y lo llevó Y lo puso En las piernas De la madre Y el niño Murió Cuando el niño muere La mujer de Dios Porque la mujer de Dios No se bloquea La que es de Dios La mujer de Dios Sabe Que las promesas Son más fuertes Que la muerte Y que las promesas Que Dios te ha hecho Son más fuertes Que cualquier desierto La mujer de oración Sabe Que ella no va a morir Hasta que no vea Lo que Dios le prometió Aleluya Cristo vive Me parece ver Esa mujer diciendo Yo no pedí hijos A mí me lo dieron Y fue y puso al niño En la habitación De Eliseo Y salió a buscar El profeta Cuando ella se va Le dice al esposo Prepárame un asna Que voy a ver El profeta Y el marido le dice Pero mujer No es nueva luna Ni día de reposo Porque había un día Específico Para ver los profetas No como ahora Que la gente Se llama profeta Pero están 24-7 Chateando en las redes sociales Aleluya Y a esa gente Ni que Dios le habla Con voz horrible El día entero Porque la gente Cree que Dios Anda hablando Con cualquier barriga Llena de arroz Para que Dios Hable contigo Tienes que tener Una intimidad Con el eterno Gloria a Dios Diciendo en luna nueva Los profetas Se mantenían escondidos Y descendían Cuando tenían Una palabra De parte de Dios Ahora andan Calle arriba Y calle abajo Suben para el monte Y ponen un estado Aquí en el monte Se van para la iglesia Ayunadas Y quieren que todo el mundo Sepa que están ayunando Ponen un estado Aquí ayunando En la iglesia De cierto te digo Que ella tiene Tu recompensa Aleluya Esa es tu recompensa La vanagloria Son apóstoles No se ganan Un alma Son profetas Nunca han sufrido Por este evangelio Entonces A los llamados Profetas Pásalo por la Biblia Para que usted Se dé cuenta Que son profetas Chichiguachi No fueron aprobados Por el rey De reyes Y señor De señores Marido le dice Vendíndose el señor Aleluya Mire yo he llegado A predicar lugares Que todo el que pasa Dice que escuchó La voz de Dios Y yo que soy La predicadora Porque yo todavía Tú no me has dicho Nada Y toda esta gente Que escucharon tu voz La gente en la Biblia Que tuvieron experiencia Con Dios Le atacó hasta temblores Si usted investiga El original Cuando Juan Estaba encarcelado En la isla de Patmos Cuando Jesús Le habló Cayó como muerto Entonces la gente Escucha la voz De Dios Y no cambia La gente Que más dice Que Dios La llevó al infierno Son los más corruptos Que hay en el Evangelio Amén Aleluya Entonces no fueron Al infierno Nada Porque el que va Al infierno Tiene que ser Más espiritual Que cualquiera De nosotros Porque no quiere Caer ahí Ay Santo es el señor Son profetas Viven hablando Critican Usted los ve Todos los días En la calle Relajan Juegan Visten como ellos quieran Tienen dos Y tres novias Pero son profetas Y son apóstoles Bendito sea Rey de reyes Y Señor de señores Nadie lo puede corregir Porque ya ellos Tienen un apostolado A mí me han dicho ¿Cómo te entrego? Como profeta Como apóstol Como querido Entrégame como sierva Que yo soy La gloria Que es del rey De reyes Gloria a Dios Aleluya Mi alma Adora al Cristo Que vive Y que liberta Dice la mujer El marido le dice No es nueva luna Ni día de reposo Y ella no le dijo Ni que el niño Había muerto La mujer de Dios No bloquea la mente De nadie Ella nada más le dijo Paz No le dijo al esposo Mira Que me mataste a mi hijo Estaba en el campo Contigo Y lo trajiste a muerte Nada más le dijo Paz Y se fue No le dijo Que había muerto En la casa Ni que nada había pasado Cuando llegó allá Donde estaba Eliseo Le sale el encuentro Y ese Y Eliseo le dice Ve y ese Habla con ella Y la mujer le dijo Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré Le recordó lo mismo Que él le dijo Elías Me parece ver Eliseo Diciendo Espérate que esta mujer Es de mi manada Ella anda detrás de algo Bendito sea el Cristo Que vive Y que liberta Y la mujer Vuelve y dice Dios Jehová Y vive tu alma No te dejaré Loca palabra Eliseo Yo no te pedí hijo Ni le pedí hijo a Dios El muchacho está enfermo Vamos para allá Pero quiero resaltar algo de aquí Cuando Eliseo llega A la casa de esta mujer Ni siquiera Jesse entró con él Hay cosas que no se hacen en grupo Porque los que andan contigo No te van a entender Amén Hay gente que provoca persecución Porque hay administraciones Que son personales Y tú las haces en público Para brillar Hay cosas que Dios Te dijo a ti Que si tú las testificas Al pueblo El pueblo va a decir Que tú estás loco Amén Porque no te va a entender Hay cosas que fue a ti Que Dios te la dijo Y que no son Para contárselo al pueblo Y que cuando usted las cuenta Para que vean Que usted es espiritual Usted se va a provocar Una persecución Porque nadie quizás Va a entender La relación que tú tienes Con el Señor Como Eliseo iba a hacer Algo demasiado profundo Dejó a Jesse afuera Y a la madre también ¿Sabes lo que hizo Eliseo? Cuando entró a la habitación Se subió encima del niño Y si aquí viene alguien Y se le sube encima A un niño Para ministrarle Usted va a decir Es un homosexual Sáquenlo del país Ese no predica En la iglesia Que yo pastoreo Por eso hay cosas Que hay que hacerlas a sola Cuando Dios te manda Porque el pueblo Que no tiene oración No va a entender Porque cree que Que Dios es un muñequito Hay gente que no conoce Todavía el poder de Dios Eliseo se preocupó Bíblicamente Porque cuando se subió La primera vez En el niño No pasó nada El niño se guiotea Eso muerto Bendito sea el Señor Frío Su cuerpo ¿Por qué digo Que se preocupó? Porque la Biblia dice Textualmente Que se paseó En la habitación Si se paseó En la habitación Estaba intercediendo Me parece ver Eliseo diciendo Señor Tú me diste una palabra Yo hablé Porque tú me dijiste Yo le profeticé A esa mujer Ese hijo Padre a algo Esto para alguien Dile sigue orando Hasta que suceda Eliseo dijo Este muchacho Tiene que devolverle la vida Levántalo de ahí Mi alma Adora al Cristo Que vive Algo en su vida Señor Está muerto Necesita respirar La Biblia dice Que volvió Y se subió En el niño Boca con boca Ojo con ojo Nariz con nariz El niño tosió Siete veces Porque cuando llega La vida Un cuerpo Recibe vida Aleluya Ahí despertó Tosió Y el niño Entró en calor Pero si Eliseo Y entra a Jesse Y Jesse Lo tuviera calumniando Y diciendo Eliseo Como raro Quería abusar De ese niño Era un hombre de Dios Y todo Pero como que se pasó Vendiendo a ser Rey de Reyes La mamá Tampoco iba a entender Hay sueños Que no se cuentan Dios te lo dijo a ti Hay revelaciones Que no se dicen Dios te lo mostró a ti Hay veces Que tú te vas a soñar Con personas Que están descarriados Y no es que yo Tan mal Delante de Dios Deja esa fiebre De profetizar Y de ministrar Suelta esa fiebre De querer contarle A alguien Lo que Dios Te dijo a ti En el secreto No te desesperes Que cuando Dios Te va a usar Te usa Aunque nadie Te conozca Amén Gloria a Dios Y si quieres poner Tu ministerio en alto Usa a esta persona Que no te conozca Y el mismo Te promueve Aquí hay gente Igual que yo Yo me he soñado Descarriada Y nunca me he descarriado Pero cuando me sueño Descarriada Ya yo sé Que el enemigo Viene con todo Para encima de mí Y que Dios Lo que me está dando Entenderte Viene un ataque Para ponerte así Como yo Te estoy mostrando En sueños Hay sueños Que son para orar Porque los hermanos Cuando tienen un sueño Con un hermanito Y una vez Deducen que el hermano Está mal Pero tú te haces sueños Peores contigo Cuéntalo tuyo también Amén Que todo lo que Dios Me muestra el sueño Y todo lo que yo En sueño Es para que lo haga Usted nunca se ha soñado Que está cayendo De un precipicio Amén Tírate Tírate del precipicio Porque ya fue una orden Que te dieron De que te lance Usted ve Que si usted lo analiza Usted arregla los sueños A su conveniencia Para bloquear cualquier mente Hay sueños Que son para orar Hay sueños Que son para orar Hay gente Que tiene sueños Con embarazada Y le dicen Yo tuve un sueño Que tu niña Nacía muerta Esos no son sueños Para contarlo Porque usted puede provocar Que su presión Se dispare Y de verdad La niña se muera Entonces el creyente Tiene que ser educado Por el Espíritu Santo De Dios Martillo de guerra Somos nosotros Que el Señor Nos ha entregado Una palabra Para compartirle Al mundo Y a la nación Y la palabra Que Dios nos ha entregado No se cambia Ni se modifica La palabra Tiene que ser entregada Como sale Del corazón de Dios Como sale De la boca de Dios Para que el pueblo Pueda recibir La palabra del Eterno Alguien me acompañe En la hora Corra Por la cuanta vamos Estamos Cuatro de la mañana ya Cuatro de la mañana Falta una Casi entrego Casi entrego Para que yo le de el tiempo De montar todo Sonido Sonido Ocina Aleluya Allá cuando me dicen Hasta rayar el alba Y hasta rayar el alba Yo le predico Hasta que yo vea El sol que salió Mi alma adora Al Cristo Que vive Y que liberta Gloria a Dios Si me dicen Si me dicen Hasta rayar el alba Alabado sea El Cristo Que vive Yo fui a una vigilia Y era hasta las seis Y después que prediqué Empecé a cantarle Todo hasta las seis Vamos a amanecer Y un varón Y un varón agarró Y empezó a tocar También Y yo cogí algo Que le dicen Allá al tamborón Para que no me des sueño Yo estaba Que cuando me iba Para mi casa Dormida Yo escuchaba Esto hasta las seis Y despertaba Como que reaccionaba Pero usted amanecía En la discoteca Y usted no se cayó muerto Que usted amanezca En una vigilia No le va a quitar un pedazo Amanecía consumiendo Y no pasaba nada Nosotros somos martillos Como Jeremia El Señor necesita Que nosotros Prediquemos la palabra El Señor necesita Que nosotros Digamos que Cristo viene El Señor necesita Que tú le prediques A tu familia Antes de que sea tarde El Señor necesita Que tú le prediques A los vecinos A tus amigos Antes de que sea tarde El Señor necesita Que tú le prediques A tu esposo A tu comunidad Antes de que sea tarde Amén Te tienes llamados Que amenguados Métete en ayuno Y oración Para que Dios vuelva Y avive la obra Que hay en ti De parte de Dios Y tú puedas seguir Funcionando Gloria a Dios Aleluya Este es el tiempo De la gente Que ama a Dios Y todo el que ama a Dios Si lo busca Va a ver su gloria Todo el que invoque En nombre del Señor Si lo busca Va a ver su gloria Ni alma Dona al Cristo Que vive Y que liberta El que esté hambriento De Dios Que le busque El que quiera sentir Su presencia Que le busca Y a Dios Este es el tiempo De invocar El nombre del Señor Este es el tiempo De buscar a Dios Y que Dios No salga A los encuentros Hermano Porque se lo digo Vienen cosas fuertes Para la tierra Y el que no tenga La presencia de Dios No va a resistir La apostasía Ha arropado La iglesia La apostasía Ha arropado La iglesia Y eso va a provocar La ira de Dios Porque Dios No puede ser burlado Y su evangelio No ha cambiado Él sigue siendo El mismo De ayer y hoy Y seguirá siendo El mismo En Él no hay mudanza Entonces el trabajo De la iglesia Es meterse con Dios Imponerse En orden de batalla Cuando termine Esta cruzada Hermano No te quede En tu casa Rezagado Hay gente que nada más Se congrega Cuando hay invitados Cuando hay actividades Cuando hay cruzada O cuando vienen Predicadores De otro lugar Aleluya Luego no son leales A sus congregaciones Cuando termine Esta cruzada Siga metido Con el Señor Siga buscando A Dios Siga ayunando Que usted va a ser La vasija de turno Yo simplemente Soy un refuerzo Pero a esta nación Hay que seguirle Predicando Y en medio de ti Tú eres el martillo Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Que tienes que seguir aquí Haciendo ganas espirituales Buscando a Dios Adorando Gloria a Dios Hay mensajes Que el Espíritu Santo De Dios te ha dado Que son para predicarlo Y que tú lo tienes ahí en queue Esperando la orden de Dios Prepárate Ve tumbándole el polvo Aleluya Que viene tu turno En la fila Amén Y cuando llega tu turno No importa Quien esté alante Dios sabe Quitarte de atrás Y ponerte alante Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Si tú eres el instrumento Que Dios quiere utilizar No importa Donde tú estés Dios te va a poner En el lugar Que te necesita Para ese momento Amén Tu vasaya Dame un espacio Corra Que vi algo Sino de ti Levanta tu manito Al cielo Sentí tu cuerpo Que fue impactado Por el poder De Dios En esta noche Tienes un anhelo De predicar Mire así Para tu lado Bendito sea el Señor Y vi ese resplandor Encima de ti Un renacer Oh Gloria Al que vive Algo nuevo Que Dios entregue En tus manos Pero para allá Para pronto Para rápido Porque llegó la hora Cha Oh Gloria Al que vive Y Dios te cambia De posición En esta madrugada Mi alma adora Al Cristo que vive Y que libertas Recibe impacto De Dios Esta noche Dios te trajo Esta bikinia Para fortalecer Tu vida espiritual Para fortalecer Tu cuerpo Porque instrumento Eres En la mano De Dios Recibe de Dios Esta noche Mi alma adora Al Cristo que vive Recibe de Dios Esta noche Aleluya Es de la noche De sacudirte En el espíritu Es de la noche De empezar De nuevo De nuevo En Dios Entre la noche De empezar A buscar El rostro Del Dios Vivo Aleluya Gloria a Dios Más de Dios Sobre tu vida Llénate más Llénate más Ayer Lo que tú le has Gloria a Dios Eres martillo de guerra Eres martillo de guerra Eres martillo de guerra Dios te levantó Para golpear la tiniebla Dios te llamó Para golpear la tiniebla Era martillo De guerra Nadie más Cierra tus ojos Que voy a ministrar En el espíritu De acá Hay un aceite especial Cayendo aquí Esta noche Reciben a Dios Reciben a Dios Reciben a Dios Oh T Nuya Suelta Allí Reciben 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 Adi Siga adorando a tu Dios Siga adorando a tu Dios Espíritu Santo Quimas Abre paso diablo Que llegó el turno de ella Abre paso demonio Que llegó el turno de ella Llegó la hora de que ella vea La gloria de Dios Llegó la hora de que ella vea La gloria de Dios Llegó la hora de que vea La mano de Dios Brando en tu vida Recibe, recibe Recibe, recibe Recibe de Dios Llénate 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 de Dios Llénate de Dios Te toca y te llene Porque Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Siga adorando La ropa de la gloria de Dios La ropa de la ropa La ropa de la ropa Ay, 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 ay Haciendo tu gloria La ropa de la ropa de la ropa Te invirtió Luego de Dios Sobre tu cuerpo Luego de Dios Sobre tu cuerpo Luego de Dios Sobre tu cuerpo Ahí está Dios Sobre ti Ahí está Dios Sobre ti Nacido Oxigüey", tú Más de la septumbre de Jesús Eso es lo que dice Tu cucuse Y pasaya Nombre de Jesús Nombre de Jesús Recibe de Dios en esta noche Se va toda dolencia Se va toda molestia Todo lo que aqueja tu cuerpo Suelta que mal es Todo lo que te quita la fuerza Ahora Todo malestar Todo que el hombre Todo dolor en tu espalda Trae una orden del cielo Recibe, recibe, recibe Recibe de Dios en esta noche Hay una santa Ay, 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 ay Juego de Dios sobre tu cuerpo Juego de Dios sobre tu cuerpo Juego de Dios sobre tu vida Ahí está Dios Ahí está Dios sobre ti con poder Sobre ti con poder Sobre ti con poder Con poder Con poder Se mueven a la hora No la hora Que vea la mano de Dios Brando en tu casa En tu familia En los tuyos Y que empiecen a venir Aquellos que tú amas Que todavía no tienen al Señor Recibe algo especial De parte de Dios O sea, canta aquí malé Y reba, canta Mi alma adora tu gloria Rey Tócalas tú Tócalas tú Tócalas tú Dale nueva fuerza Nueva unción En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que pueda ayudar Que pueda buscarte Que pueda recibir Tu gloria En el nombre de Jesús Bátala para arriba Su cariño Señor Dios Señor Está sobre ti Está sobre ti Está sobre ti Está sobre ti el Señor Está sobre ti el Señor Está sobre ti el Señor Recibe de Dios Reciba de Dios Reciba de Dios en esta noche Ay, 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 ay Anda Lima de la selta Recibe más de Dios en esta noche Reciba de Dios Reciba de Dios Él te ama Él te ama Él te ama Se rompió Gracias por ella, papá Gracias por su vida Gracias por su cuerpo Gracias por ella Se rompió Gracias por que tú rompes cadenas No tengas miedo Dios te ama Tú estás bajo sus cuidados Tú estás bajo sus cuidados Él te ama Por eso te arroja con su presencia Gloria a Dios Tu cuerpo está siendo impactado Por el poder de Dios en esta noche Tu cuerpo está siendo impactado Por el poder de Dios en esta noche Nunca más serás igual Nunca más tu cuerpo será igual Llegó Jesús Se mueve sobre ti Es aquí tu sierva Es aquí tu amado Es aquí tu hija Dios del cielo Llénala de tus poderes en esta noche Llénala de tus poderes en esta noche Estás peleando el sol en los planos Ayúdala 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 Dale la victoria Dale la victoria Dale la victoria Ayúdala Ayúdala Llega Llega Pima Anda Bacanta Te llena Dios de esta noche Te llena papá Y esta noche Recibe Recibe de Dios Y estate quieta Que vas a cantar victoria Tus ojos verán Que Jehová es tu dueño Tus ojos verán Que Jehová es tu padre Recibe de Dios Hay una unción crezca Sobre tu vida en esta noche Llega Más 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 de Dios Más de Dios Más de Dios Te llena su Espíritu Te llena su Santo Espíritu Te llena su Santo Espíritu Tienes un corazón lindo Y en él lo he matado Dios ha visto tu lágrima Y ha visto la pureza de tu corazón Y él te va a recompensar A su tiempo Llegará un tiempo Que cuando te acuerdes De cualquier situación difícil Que tú has vivido Te vas a enreír Y vas a decir Palió la pena Todo lo que lloré Palió la pena Todo lo que pasó Yo fui a ministrar A una congregación Y había una mujer Dios tiene muchas formas Dios tiene muchas formas De operar el milagro Lo puede hacer instantáneo Como lo puede hacer En el trayecto Quiero saber si hay alguna vida Que quiera aceptar al Señor Te va a reconciliar Así se hace Dios te bendiga Denle aplauso al Señor Denle alabanza al Rey Quiero ver si hay otra vida aquí Que no es cristiana Ahora si usted se mueve hacia atrás Para los que no conocen a Cristo Puedan pasar adelante Bienvenido Vas a aceptar a Cristo Se va a reconciliar Bienvenido Bienvenido al cuerpo de Cristo Así se hace Alguien más para el Señor Eso es Te vas a reconciliar Bienvenido Alguien más Te vas a reconciliar también Perfecto Eso es Bienvenido Alguien más Vas a aceptar al Señor Cierto Alguien más para Cristo Alguien más Siéntete en confianza Bienvenido Alguien más para el Señor Alguien más para Jesús Alguien más Corre Cristo Hasta aquí te llama Él quiere salvar tu alma Bienvenida Esto significa Que esta vigilia Van a ser de bendición Está abierto el cielo A favor de la vigilia Las almas llegando Las almas pasando Alguien más para Cristo Alguien más para Cristo Alguien más para Cristo Alguien más para el Señor Ven Jesús te llama Sálvate Él quiere darte vida Quiere abarte para el Rey De Reyes Volve a casa Reconcíliate Los vecinos para Cristo En esta noche O mañana Cierre sus ojos Vamos a hacer profesión de fe La profesión de fe Le llamamos a la oración de confesión Donde usted acepta a Cristo Y en esa oración Usted pasa de muerte A vida Y pasa a ser hecho Hijo de Dios Diga conmigo Así desde su alma Señor Jesús En esta noche O mañana Te pido perdón Por mis pecados Y te pido Que inscriba mi nombre En el libro de la vida Y que de allí No sea borrado Dile Acéptame como tu hijo Yo te acepto como mi padre Y renuncio públicamente A toda descendencia diabólica Y me ligo a Cristo Recibiéndolo como mi único dueño Mi único Señor Y mi único Salvador Dile Y el único poder Que tiene autoridad desde hoy Para moverse en mi vida Y en mi cuerpo Eres tu Espíritu Santo Gloria a Dios Y le he venido a mi vida Espíritu Santo Gloria a Dios Aleluya Grita conmigo Soy libre Por la sangre de Cristo Dile Soy libre Gloria a Dios Por la sangre de Cristo Bienvenidos A la casa del Señor La iglesia me acompaña A orar por ellos Padre gracias Por cada una de sus vidas Ayúdalos a perseverar Hasta el fin Ayúdalos A ser cristiano Chino De tu amor De tu poder De tu unción De tu autoridad Que sean indetenibles Usados por ti Gracias Señor En la piquilia Donde tú Vas a manifestar Tu poder Y tu respaldo Para ellos En este lugar Dios del cielo Guarda todo el que está acá En el nombre de Jesús Guarda mi casa Mi familia Mi esposo Mis hijos Guarda mi vida Mi pastor La iglesia Estamos en tus manos Guardando Sigue cubriendo Padre mío Que tu gloria Y tu unción Y tu temor Nos acompañe En esta nación Para llevar tu palabra Y poner tu nombre En alto En este lugar Guárdalo de tropiezo En este lugar Padre mío En el cumple de Jesús Amén Dios te bendiga